Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Y pienso que esta vida es de los dos Debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos pique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos pique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Como la goza El pequeño de la escala Y el megrito Y en el botán es barrio Es brujilí Y en el botán es barrio No importa que la gente nos pique Y en el botán es barrio Allá en Nueva York Estás escuchando al grupo El que impone el ritmo Porque seguimos imponiendo el ritmo Báilale con el sonido baby o El jefe y Martín Los hermanos maestros y llamo Allá en Nueva York Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos No importa que la gente nos critique No importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Y otra exclusiva para José El DJ y otro mix Allá en la Unión Americana Y siguen los éxitos Con el amigo Santos Publicidad del Galáctico Estás escuchando al grupo El que pone el ring